Mirá, específicamente el Partido Nacional, obviamente como siempre, deja en libertad, bueno, de pensamiento a sus hombres y bueno, y de obrar, por supuesto. Dentro de lo que es el partido de nuestro sector, el sector todos, en su gran mayoría se han pronunciado en Congreso, bueno, en el último Congreso Juvenil y bueno, en lo que son las convenciones nacionales, por apoyar el sí a la baja, por un poco de convencimiento propio también, ¿verdad? Si bien no se va a hacer específicamente actos y campaña política en pro al sí a la baja, muchas agrupaciones se han pronunciado y si se sigue el voto específico de lo que ya se había dicho, van a votar el sí a la baja, como también hay compañeros del partido que también están en el no a la baja, pero específicamente nuestro sector, el todo hacia adelante, el que encabeza Luis Lacalle Pou y bueno, en fin, acá en Florida, Carlos Enciso, vamos por el sí a la baja sin hacer específicamente actos en específico por eso, ¿no? ¿Ustedes entienden de qué es necesaria esta reforma constitucional en cuanto a la baja de la imputabilidad? Yo creo que con decir no a la baja, nosotros estamos siempre cometiendo la inacción de no estar, de no estar haciendo, ¿verdad? El sí a la baja va acompañado de un lote de factores, de varios componentes más, que serían los que acompañan la ley, para seguir protegiendo, ¿verdad? Lo que es la sociedad toda, ¿verdad? No se está estigmatizando a nadie con decir sí a la baja, no se estigmatiza a los jóvenes con decir sí a la baja, porque el joven que no hay linke no tiene por qué sentirse identificado. Es básicamente eso.